Por unanimidad, esta semana en la Comisión Primera se aprobó en primer debate el proyecto que elimina las prácticas taurinas que incluye las corridas de toros. Con una votación histórica y por unanimidad, la Comisión Primera aprobó prohibir de manera definitiva todas las actividades que se derivan de la taurumaquia y las corridas de toros. Estamos muy contentos porque creemos que este va a ser el Congreso en que se va a concretar, por fin, esta prohibición que además es un llamado, un clamor de la ciudadanía desde hace décadas. Estos espectáculos no deben existir y que también hay que decirlo con toda claridad, no hay un derecho a que se divierta matando a un animal. Tenemos retos, tenemos retos para la reconversión económica de quienes devengan un sustento de la actividad taurina de manera directa o indirecta, directa a los ganaderos, los toreros, sus cuadrillas y de manera indirecta a los comerciantes. Que el gobierno está absolutamente comprometido con la eliminación de todas las prácticas de tortura y de violencia contra los animales y contra los seres sintientes. Animalistas de distintos sectores celebraron la decisión. En concordancia con este nuevo gobierno basado en la política del amor, la política de la vida, la política de la defensa por todas las formas de vida y por qué las corridas de toros viene con toda esa historia de Colombia, de violencia, de muerte, de dolor. Es necesario que también haya un diálogo con el sector taurino para que nos demuestren con hechos reales las cifras exactas, cuántas personas realmente dependen de esto y cuál es el flujo económico real que se genera alrededor. Este es el primer trámite del proyecto. Aún deberá sortear tres debates para convertirse en ley de la república.